El acceso universal al conocimiento. Un acercamiento social. A las investigaciones de nuestro personal académico. Investigación en el Laboratorio de Cómputo y Visualización Científica. Por el Dr. Jesús Isidro González Trejo, Guamas Capotzalco. Soy ingeniero químico de formación y en concordancia con la vocación integradora de nuestro departamento, nuestro grupo de trabajo se ha especializado en la optimización de procesos con base en el estudio y el análisis de su comportamiento dinámico, usando, por un lado, la simulación numérica y, por otro, la experimentación física. Para la simulación numérica, usamos herramientas que aplican las técnicas de dinámica de ruidos computacional e hidrodinámica de partículas. Cabe mencionar que actualmente solo estamos empleando herramientas con licenciamiento de software libre para hacer dichas simulaciones numéricas. Por otro lado, el hardware que aplicamos en la experimentación física estamos aprovechando el enorme abanico de opciones que abrieron, en primer lugar, el enfoque de industria 4.0 y, posteriormente, el enfoque del Internet de las Cosas. Esta forma de estudiar y analizar los procesos nos ha permitido desarrollar tecnología con una muy buena relación costo-beneficio. Además, estamos aprovechando las ventajas que tiene el que se pueda adquirir este hardware a través de empresas en línea o directamente de los fabricantes. Este enfoque es muy apropiado para pequeña y mediana industria nacional. En el laboratorio, fabricamos los modelos de escala que usamos para la experimentación física y estamos aprovechando la manufactura asistida por computadora, ya sea utilizando equipos CNC o impresoras 3D por fusión de filamento. Este enfoque reduce de forma increíble el tiempo de desarrollo y el costo de producción de los prototipos. También nos permite generar variantes en un tiempo muy, muy corto. El acceso universal al conocimiento. Una producción de la Coordinación Académica de la Unidad Azcapotzalco y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad.